Hola, soy Martín, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estamos en MotorTech 2017, bueno, con un buen amigo. Javi, ¿qué pasa? Muy bien. Javi es el responsable del producto de llantas para Gucci de la compañía Zumex. Javi, ¿qué? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que aquí con nuestras llantas Gucci, con ganas de trabajar y darle un poquito más de salida en el mercado. Yo estoy viendo los modelos nuevos y sobre todo la calidad de la producción de Italia, los modelos que está sacando el Vulcano. Bueno, por aquí veremos algunas imágenes o algún link, tanto la Vulcano como la Magna, están sacando unas calidades que... La verdad que estamos atacando calidad buena, aparte diseños que están siendo muy atractivos para el público. No tenemos réplicas, como tú bien sabes, pero va bien que la gente lo sepa, pero tenemos unos diseños que están muy enfocados a lo que sería el original. Sí, lo llaman ahora diseños, bueno, no adaptables, sino como dedicados, ¿verdad? Exactamente, son diseños dedicados porque tenemos, por ejemplo, Vulcano, como tú bien comentabas, es un estilo muy similar de Audi, que es una llanta muy elegante, de 78, de 1920, que gusta mucho y está entrando muy bien, la verdad. Bueno, de hecho, los juegos que hemos montado, los hemos montado con una calidad súper buena, o sea, es que nosotros somos técnicos. Exactamente. Y la máquina es la que me manda con qué marcas trabajar o no. Y realmente los resultados de los equilibrados y todo, o sea, perfecto. Y además que tú sabes que un buen equilibrado luego se traduce en una conducción perfecta. Exactamente. Cuando tú sirves una llanta de calidad, que se equilibra bien, aunque montes un perfil de neumático bajito, el cliente va como en su coche y es lo que queremos. Claro, el cliente definitivo es lo que está. Nosotros, por eso, ya que el tema de la réplica nunca lo hemos tocado, ni lo tocaremos básicamente por eso. Sí. Sí, más allá de que sea algo ilegal vender algo pirata. Pero el problema es que yo a mi cliente le tengo que dar fiabilidad en la conducción. Exacto. No puedo darle un producto que vibre, un producto que tenga problemas. Bueno, aparte tenemos, perdón, tenemos a favor de que si el cliente te dice réplica y tú no tienes réplica, le puedes ofrecer la gama de Gucci, que tenemos diseños muy originales. Sí, porque no, de hecho, a ver, tampoco es que se le parecen. Digamos, lo que sí es, y lo que veo que es, digamos, la gente que está siguiendo un poco la tendencia que Mac, que es un fabricante líder de Italia y demás, está siguiendo en el sentido de mantener las líneas de diseño de los coches, ¿no? Porque tú coges la Estela, ¿verdad?, que es la que tiene diseñada específica para BMW, tú la montas en un Serie 4 y es que no desentona, ¿no? Es que es mantener el estilo, la esencia de la marca, en este caso de la Estela para BMW, o Vulcano para Grupo VAC, que es la esencia de la marca, ¿no? Y sabes que va bien, al cliente le gusta, al cliente se va contento, se lleva una llanta elegante, una llanta de calidad. Tampoco son tan caras, ¿no? Tampoco son tan caras, porque está en un nivel de precio, bueno, muy correcto y, bueno, el servicio estamos volando, estamos funcionando muy bien. Y al final el cliente, en el caso de que estemos un poquito más caros, el cliente al final accede y dice, es que me llevo una llanta buena de calidad. Es que yo lo que le digo muchas veces a los clientes, ¿no? Oye, no todo es el precio, ¿no? Si fuera todo es el precio, entonces iríamos con coches fabricados en Rusia, digamos, es decir, o en China. Oye, y si vais con un BMW es porque valoras un poco la calidad, o con un Audi, con un Mercedes, o con el coche que, o con el que te puedas permitir, en definitiva, ¿no? Y aparte, calidad, intentar dar un buen servicio, sobre todo. El cliente de llantas es un cliente que lo quiere ya, pues cuanto antes lo tenga ahí y lo monte, perfecto. A veces viene gente y dice, oye, ¿no tenéis esto? Y si no te dice nada, digo, oye, tenemos 3.000 llantas en stock, digamos, ¿cómo puede ser? Justamente pidió la que no tenías aquí. No, bueno, pues esto, estaba funcionando. Bueno, también seguís con la gama tradicional, gama de llanta pequeña. Seguimos con la llanta de gama pequeña, ya que también nosotros trabajamos, como tú bien sabes, con nuestra filial de Francia, nuestra filial de Portugal, allí el mercado es muy distinto al nuestro. Son de llanta 14, 15, 16, pueden rozar 17, pero aquí en España somos de llanta grande. Sí, bueno, que viva el postureo. Tenemos 1.400, lo montamos 18, no pasa nada. Y parece pequeña, ¿no? Luzimos llanta. Solo 18 ahí, ¿no? Bueno, genial. Tenemos que tener, pues, nosotros tenemos de 14 a 22 y bueno, es un abanico bastante amplio con diseños, pues de todo. Tenemos multiradio, tenemos 5 palos, un poquito de todo para todos los públicos. La gama está muy equilibrada, muy correcta. Tú sabes que tengo un cariño muy especial a Gucci, he trabajado durante 5 años ahí, ha seguido el relevo, cosa que me encanta. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Me ha dejado el listón alto. Más o menos, más o menos. O sea, hace ahí unos 15 años tranquilamente. 15, 16 años que nos conocemos. Sí, hemos trabajado juntos muchos años. La verdad que sí. Hemos disfrutado porque, aparte, muchas veces, yo se lo digo a mi equipo, ¿no? Digo, oye, hacemos algo que nos gusta, ¿no? Tenemos la suerte de trabajar a lo que nos gusta, que nos fascina y eso nosotros lo traducimos sin querer a nuestro cliente, ¿no? Porque nos detrimimos con la llanta. Desde luego, aparte, muchas veces cuando nosotros, claro, estamos de cara al público y en el taller, pues alguien viene con un coche que igual sacó con tapa cubos y no tiene por qué ser un supercoche, digamos. Nuestro típico cliente es un Sealeón, es un Seat Ibiza, es un coche normal, ¿no? Y le ves la cara al cliente, la satisfacción de decir, oye, mira qué bonito me ha quedado el coche, ¿no? Y no me he gastado el dinero que me ha pedido la Seat, ¿no? Me refiero un poco el... Sí, porque van al concesionario, les pegan el sablazo y luego, pues, claro, el cliente también busca algo económico y hacer ese cambio que se lleve una imagen diferente a su coche. Bueno, por supuesto, aparte, vamos, es el principal cambio que puedes pegar a un coche y a una llanta. Javi, un placer, tío. Ya nos vemos. Bueno, esta noche nos vamos a tomar unas birras, ¿no? Estamos en Madrid, así que es lo que toca. Muy bien. Venga, hasta la próxima. Gracias. Adiós.